Dicen que el tiempo no pasa en vano y que las operaciones estéticas siempre pasan factura. Si no nos creen, pueden ver el claro ejemplo del vocalista de Ganshene, Roses AXL Rose y el boxeador Mickey Rourke quienes desataron una ola de memes por su aspecto físico. Y es que resulta que el cantante de 56 años y el también actor de 66 años fueron captados en Los Ángeles hace unas horas y lucen irreconocibles, pese a que unas décadas atrás fueron considerados ex-símbol. De manera inmediata, en redes sociales empezaron a desatarse burlas y comentarios en torno a su apariencia física y descalificaron todos los arreglitos que se hicieron de más. Punto. Cabe recordar que nadie les quita el mérito y los aportes mundiales que cada uno han dado al mundo de la música y del boxeo, respectivamente. ¡Suscríbete al canal!